¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Hoy es miércoles de Selegrini y obviamente yo soy Selegrini. El día de hoy estoy muy emocionada porque el experimento que les voy a enseñar está padrísimo. Y se trata de un holograma casero. Los materiales que vamos a necesitar son cajas de plástico para CD que ya no necesites, hoja de papel y una regla, un cúter, tijeras, lápiz y pluma y una pistola de silicón. Primero vamos a tomar nuestra hoja de papel y con la regla vamos a hacer un trapecio. Yo lo hice de estas medidas. Ya que recortemos nuestra figura, vamos a calcarla en las cajas de plástico. Necesitamos hacer cuatro de estos. Con el cúter vamos a cortar cada uno de los trapecios con mucho cuidado. Y si eres pequeño, pídele a un adulto que te ayude. Ya que tengamos las cuatro figuras cortadas, con el silicón vamos a pegar cada uno de sus lados para que nos quede un tipo cono. Ahora solo queda poner en tu celular uno de los videos y ver el holograma a través de esta figura. Como se pudieron dar cuenta es muy muy fácil de hacer y el resultado es muy increíble. En la descripción les voy a dejar un link donde va a haber varios videos que puedes utilizar para tener este efecto. Mis redes sociales son estas que están apareciendo aquí abajo, donde me puedes seguir y estar más en contacto conmigo. También mi Instagram va a estar apareciendo por aquí abajo para que me sigas y veas las fotos que subo. Si por alguna extraña razón aún no estás suscrito a este canal, aquí te voy a dejar un botón que dice subscribe. Si no, acá abajo hay otro para que le piques y te suscribas. Si te gustó este video no olvides darle pulgar arriba y también me puedes dejar comentarios acá abajo de si te gustaría que hiciera algún otro experimento, cómo lo podemos hacer y así. Yo soy Selegrini, los quiero muchísimo. Y estoy encantada de estar con ustedes aquí todos los miércoles. Y nos vemos a la próxima. Bye. El día de hoy vamos a hacer un experimento que además de ser muy sencillo, lo puedes utilizar y hacer en tus momentos de ocio. Así que hoy les voy a enseñar a hacer anillos de humo.